Lucas 20 presenta seis temas. Número uno, mientras Jesús esparce las buenas nuevas, enseñando al pueblo las verdades de su reino, sacerdotes y escribas no se cansan de perseguirlo. Es mucho más fácil criticar a quien hace que hacer el trabajo. Número dos, Israel tenía un historial de rebeldía y rechazo del mensaje y de los mensajeros enviados por Dios. Esto dificultó mucho la aceptación del ministerio de Cristo. Número tres, a pesar de ver un gobierno corrupto, Cristo no predicó un levantamiento, un motín o rebeldía contra el sistema. Él sí aclaró, César tiene autoridad, pero la autoridad de Dios es mucho más grande. Número cuatro, los saduceos quisieron sorprender al maestro con una pregunta difícil, pero fueron sorprendidos en sus propias palabras. Se juzgaban sabios, pero descubrieron que eran ignorantes de la palabra de Dios. Número cinco, Cristo es al mismo tiempo descendiente de David y también Señor de David, lo que nos habla de su humanidad y de su divinidad. Número seis, Jesús advierte a sus discípulos para no dejarse seducir por una vida fácil y corrupta como la de los escribas que les gustaba el honor, pero la construyeron sobre la base de la deshonestidad. Vivir como Jesús espera que vivamos es vivir en contra de la cultura, pero es también ser predicador de una nueva cultura, la cultura celestial. Bendiciones de Dios para tu vida.